¡Pobre esponja! ¡Asorbe de todo y puede explotar! ¡Pobre esponja! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡Pobre esponja! ¡Igual que los petes se puede explotar! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Oye! Pero tampoco Tampoco es eso lo que voy a cantar ¡Javi! ¿Te acuerdas de eso que decías? ¡Manuel! Estoy buscando un guitarrista ¿Para qué? Para cantar con él Me estoy quitando Me estoy quitando Y solamente me pongo ahí, te ves en tu mano Me estoy buscando al doctor Pa' que me dé la receta Ay, pa' olvidarme de tu amor Y no volveré a caer Y os preguntaréis ahora ¿Por qué está cantando este tío esta canción? Pues por lo siguiente Ahora viene una parte que todos los tíos Tenéis que decir Leré Y todas las tías Tenéis que decir Primero Leré, luego Lerá Me estoy quitando Leré, me estoy quitando Ahora Lerá son los tíos ¿Qué pasa? Leré y Lerá Me estoy quitando Me estoy quitando Lerá Hostia, la zumba Solamente me pongo ahí, te ves en cuándo A ver, a ver, a ver Me estoy quitando Leré Me estoy quitando Lerá Solamente me pongo ahí, te ves en cuándo Me estoy quitando Me estoy quitando Solamente me pongo ahí, te ves en cuándo Vale, ahí, vale Álex, ven conmigo A ver Eso me dice A ver si aquí A lo mejor aquí yo he llegado ¿Camarero? Sí No, no, no ¿Camarero? Sí ¡Camarero! Sí Un bistec picao de vaca Un bistec picao de vaca Jódete Viste picao de vaca Jódete Viste picao de vaca Me vuelve a estar con él Viste picao Viste picao Viste picao de vaca 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 Camarero Sí Camarero Camarero Sí Una de papas Sí ¡Cabarero! 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 ¡Una de pan bimbolata! ¡Cabarero! 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 ¡Una de pan bimbolada! ¡Cabarero! con la venta, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo no me lo hago, eh, eh, y llevo a mis espacios, que después, eh, eh. Una de bacalao al pirpín, que no, que no, camarero, camarero, tiene jabón o gel. Le Está robando, portaomputra para él. ¡Hola, para! Me he inventado otras de un rato, esta me le acabo de inventar ahora porque esta de moda. ¡Camarero! ¡Tiene bacalao al pirpín! Es un poema, ¿eh? Es que esto es al natural, joder.